Los estudiantes llegaron, hace años a Sedano, venían para estudiar, fueron mal aconsejados. Los libros nunca se abrieron, aún deben de estar cerrados, porque las noches de cuándo a los dos los cautivaron. Noches, noches de sedado, noches que nunca olvidamos, noches de verano, noches que ya terminaron. En la alta punta del Castro, hay un fuego ya apagado, esencia de cría de noche, cada noche de verano. Otro fuego en el ferial, un tercero al día acordamos, los tres deben recordar las canciones que cantamos. Noches, noches de sedado, noches que nunca olvidamos, noches, noches de verano, noches que ya terminaron. Noches, noches de sedado, noches que nunca olvidamos, noches que ya terminaron. Noches, noches de sedado, noches que ya terminaron. Noches, noches de sedado, noches que ya terminaron. Noches, noches de sedado, noches que ya terminaron. La voz, cantando, ahora, por serán, la vida siempre se va a usar, y yo me hago, tengo cantando, Noches, noches de cerrado, noches que nunca olvidamos, noches, noches de verano, noches que ya terminaron, Noches, noches de cerrado, noches que nunca olvidamos, noches que ya terminaron, Noches, noches de verano, noches que nunca olvidamos, noches que ya terminaron, Noches, noches de cerrado, noches que nunca olvidamos, noches, noches de verano, noches que ya terminaron, Noches, noches de cerrado, noches que nunca olvidamos, noches que ya terminaron, Noches, noches de cerrado, noches que nunca olvidamos, noches que ya terminaron, noches que ya terminaron, Noches que nunca olvidaron Noches, noches de verano Noches que ya terminaron